Hello, continuamos con el reactivo número 15. Vamos a ver de qué se trata. ¿Estás listo? Pues vamos a darle. Dice lo siguiente, 4 cajas de huevo con 360 piezas cada una cuestan 2.400. ¿Cuánto cuestan 5 cajas con 250 piezas cada uno? Observamos que las opciones todas tienen punto decimal. Entonces quiere decir que voy a tener que hacer alguna división por ahí que me va a generar un resultado con punto decimal. Si aún no te sientes muy hábil en este aspecto, te recomiendo que te pongas a practicar porque es un hecho que tendrás que multiplicar, sumar, restar y dividir en tu examen. Porque recuerda, por si no sabes, en el examen del IPN no se puede usar calculadora. Así que ponte trucha, hay que practicar. Además, también, este tipo de problemas te recuerda que es una regla de 3. Ya vimos en videos anteriores lo que es la regla de 3, regla de 3 inversa y en esta ocasión vamos a ver regla de 3 directa también. ¿Ok? Vamos a iniciar resolviendo. Checa, la información que nos daban era la siguiente. 4 cajas de huevo con 360 piezas costaban 2.400. Perfecto. Entonces, aquí sería conveniente que lo que hagamos sea saber cuánto cuesta una sola caja para yo poder saber cuánto cuestan 360 piezas de huevo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una división bastante simple. Porque mira, si 4 cajas cuestan 2.400, si tú divides a 2.400 entre 4 vas a encontrar el resultado. Aquí te voy a enseñar un hack, ¿eh? Que ya lo habíamos visto en el video anterior. Checa. Si ves que estos números son múltiplos entre ellos, lo vas a resolver. Piensa rápido. ¿Cuánto es 24 entre 4? 6. ¿Sí o no? Y mira, no creas que me olvidé de estos dos ceros. Estos dos ceros, ¿cómo no los había utilizado? Mira, control C, control V. Los copio y los pego ahí porque yo no los había usado. Quiere decir que el resultado es 600. ¿Ok? Y grábalo en tu mente porque lo voy a borrar de aquí. 600 pesos. Quiere decir que una caja con 360 huevos cuesta 600 pesos. Recuerda que esto era 360 piezas por cada caja. ¿Ok? Bueno, ahora lo que nos están diciendo en el problema es 5 cajas con 250 huevos cada una. ¿Cuánto cuestan? ¿Ok? Ahora, para eliminar esta variable de las cajas, lo que vamos a hacer es multiplicar esta cantidad. ¿Cuánto sería 5 por 250? Hay que hacer un ejercicio mental, ¿ok? Tenemos que tener el cerebro al 100. Bien, vamos a ver, si tú multiplicas 250 por 4, ¿cuánto me da? 250, 500, 750, 1000. ¿Ok? Si yo lo multiplico por 4 me da 1000. Entonces, si yo lo multiplico por 5 me da 1250. Quiere decir que la cantidad de huevos son 1250. Y yo quiero saber cuánto cuestan, ¿ok? Te voy a subrayar la información que es importante aquí. 360 huevos cuesta 600 pesos. 1250 no sé cuánto cuesta. Entonces, regla de 3. Regla de 3 es el hit. Lo vamos a utilizar. Vamos a plantearla en la siguiente página. 360 huevos cuesta 600 pesos. 1250 no sé cuánto cuesta. ¿Ok? Ahí está. Lista la regla de 3. No sé si recuerdas, pero te había dicho que siempre simplifiques. Entonces, aquí vamos a quitar estos dos ceros. ¿Sale? Y ya nos queda un poco más simple la regla de 3. 36 sobre 125 es igual a 600 entre X. Recuerda que solo puedes simplificar la misma fracción, ¿ok? No puedes simplificar como que con el otro número aparte, ¿ok? Solo los que están en la misma fracción. Ahora, como es una regla de 3 directa, simplemente tenemos que hacer las operaciones indicadas, que es multiplicar 600 por 125 y dividirlo entre 36. Que sería algo así. 600 por 125 entre 36. ¿Bien? Vamos a resolver esto. 600 por 125 entre 36. Ahora, si podemos simplificar algo, lo vamos a hacer para ya después continuar. Nada más aquí yo observo que puedo simplificar esta parte de aquí. Mira, vamos a ignorar ese 0 por un segundo y simplificamos esto. Estos dos números son múltiplos, sí, del 6, pero también son múltiplos de otro número más grande, que es el 12, ¿ok? Vamos a dividir entre 12. ¿Perfecto? Entre 12 y entre 12. ¿Cuánto sería 60 entre 12? ¿Cuánto sería 60 entre 12? 5, ¿ok? Y el 0 que estaba aquí solito, que no habíamos tomado en cuenta, lo vamos a copiar. Y se multiplica por 125. Perfecto. Y después, todo esto se va a dividir entre, entre, pero hay que tomar en cuenta lo que habíamos dejado aquí, entre, ¿cuánto es 36 entre 12? 3. Ahora sí, vamos a resolverlo. Ya no nos podemos salvar de esto. Tenemos que multiplicar. Aquí en la izquierda vamos a multiplicar. ¿Cuánto sería 125 por 50? Que son estos dos números, ¿ok? Pues espero que tú me ganes a resolver esto. 0, 0 y 0. 5 por 5, 25, llevas 2. 5 por 2, 10, 12, llevo 1. Y 5 por 1, 5 más 1, 6. ¿Ok? 0, 5, 2 y 6. Ahora, esta cantidad yo la tengo que dividir entre 3. Entre 3. Ok, vamos a borrar ya esta multiplicación para iniciar con la división. Ok, si tienes por ahí un papelito, ponte a hacerla, ¿ok? 6,250 entre 3, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe? 2, me sobran 0, bajo el 2. Cabe 0 veces, bajo el 5. Cabe 8 veces, me sobra 1. Bajo el 0, cabe 3 veces, me sobra 1. Pongo punto, regalado, y puedo bajar un 0. Y observo que eso se va a seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, quiere decir que es periódico. Es punto 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, entonces nuestra respuesta fue 2,083.33, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, vamos a revisar cuál inciso era. Es el inciso C. No te espantes si te sale punto decimal, porque desde un principio sabíamos que esto iba a pasar. Así que ya sabíamos a lo que íbamos. Muy bien, y bueno, eso sería todo. Recuerda, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. También recuerda que hay muchos más videos. Todos mis compañeros, Ever, Luisa, Sixto, Ingrid y Fernando, estamos subiendo videos para que tú te prepares todo el tiempo. Así que ponte a verlos, ponte a estudiar. Recuerda que no hay pretextos. Tú eres el único que puede ponerte pretextos. No lo hagas, mejor ponte a estudiar. Y nos vemos en la próxima.